Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo Pues bueno gente, se acaban de revelar, ahora sí que sí, al 100% oficial de Apex Legends o Play Apex Las habilidades del nuevo Revenant Reborn o Revenant Renacido Aquí abajo en la descripción os dejaré el link oficial de donde he sacado toda la información Pero bueno, básicamente es el Twitter oficial de Apex Legends Vamos ya directamente con las habilidades que no tienen nada que ver con las que se filtraron hace semanas Así que, la primera es su habilidad pasiva llamada Instinto del Asesino Se ha mejorado la escalada de paredes para un mayor movimiento horizontal ¿Esto qué significa? Bien, estaréis viendo Gameplay por aquí atrás Como os digo, cualquier cosa aquí abajo en la descripción tendréis el Twitter oficial de respawn Para ir a verlo por vosotros mismos y tal Pero bueno, básicamente, como bien sabéis, la habilidad pasiva de Revenant a día de hoy Es poder escalar en una línea recta, en una pared, hasta prácticamente el infinito si no me equivoco Ahora han cambiado esto y le han dado mayor movimiento horizontal Que esto era algo que le faltaba a esta leyenda Así que, bueno, un punto a favor porque era algo, un reward que era necesario para esta habilidad pasiva en concreto También puedes ver, ojo a lo que os voy a decir A los enemigos cercanos que tienen poca salud Y sí, puedes verlo siendo Revenant Y si Revenant los baja él mismo, es decir, que le quita salud él mismo Marca la posición del enemigo para su equipo como estaréis viendo por aquí en pantalla Con unas especies de flechas de color rojo y tal O sea, prácticamente Revenant se convierte otra vez en una leyenda de escaneo No digo otra vez de que Revenant haya sido una leyenda de escaneo Pero sí que es cierto que nos llevamos quejando varias temporadas de que había muchas leyendas de escaneo Y meten a otra leyenda o hacen un reward que a otra leyenda para tener habilidades de escaneo Yo, la verdad, este tipo de cosas no lo entiendo Pero bueno, para aquellos que se Aimen Revenant Esta habilidad pasiva os encantará La verdad, a mí me ha gustado bastante porque, bueno, era un cambio necesario Ahora, a partir de aquí, a lo mejor sí que no os gusta Porque a mí la táctica no me gusta para nada La antigua táctica de silenciar a los enemigos y tal Desaparece por completo Y la nueva se llama Shadow Ponds Algo así como salto de la sombra Vamos a traducirlo así brevemente Prácticamente dice Da rienda suelta a un poderoso salto hacia adelante Que cierra la brecha entre Revenant y su presa Alcanza la altura de una pared o simplemente cambia de posición Puede sostener, es decir, puede sostener el botón para realizar este salto E ir aún más lejos La verdad, a mí esta habilidad táctica me parece una reverenda basura Os lo digo así de claro Es como que han intentado replicar lo que viene siendo Bueno, la leyenda más jugada del juego ahora mismo es Octane Teniendo ahora la posibilidad de saltar con Revenant No sé muy bien si os gustará a los que sois min Revenant en general O los que hayáis jugado con Revenant a lo largo de las varias temporadas que lleva Pero a mí esta habilidad táctica me parece Que la verdad, no os voy a mentir Como que no se han esmerado demasiado Es decir, se pusieron a pensar en una sala de accionistas Y dijeron, mira, pues pégale un salto potente y ya está No sé, también me recuerda como la habilidad definitiva de Newcastle Que también es este salto potente y tal No sé, a mí la habilidad táctica me ha dejado bastante frío Me esperaba algo totalmente diferente Y esto, pues, bueno A mí por lo menos no me gusta Me encantaría que ir abajo en los comentarios y me pusierais qué pensáis Y por último, la habilidad definitiva Se llama Sombras Forjadas Aquí dice Crea un manto de Sombras a su alrededor Como estaréis viendo por aquí atrás en pantalla Que evita el daño entrante que sea de forma directa Por ejemplo, balas, explosivos, cuerpo a cuerpo, etc ¿Qué daños no para esta habilidad definitiva? Pues no para ni el daño del anillo Obviamente, que el daño del anillo no vas a poder parar Utilizando la habilidad definitiva Ni tampoco el gas de caustic Ni cualquier habilidad que contenga fuego Así que me imagino que las habilidades de Fuse O la habilidad definitiva de Fuse No la puede parar realmente como tal Las granadas termitas tampoco y tal Es decir, ni el gas de caustic Ni el fuego realmente Puede parar esta habilidad definitiva Su hitbox se amplía Ahora tiene mucho más hitbox Mucha más masa a la que disparar Lo que lo convierte en un objetivo mucho más grande Las sombras se recargan Y vuelven al instante con un knock Me imagino que lo que aparece aquí atrás Que pone knock Es lo que viene siendo con un derribo Así que si derribas a alguien Prácticamente la sombra va a volver Y volverás a estar en este estado Medio semi-invencible Como habréis visto en pantalla y tal Durante el tiempo que dure La verdad, si me preguntáis a mí No sé, luego Revenant Tengo sentimientos encontrados La habilidad pasiva me gusta Que era el cambio que era necesario para Revenant Más que nada porque solamente podía ir En línea recta hacia arriba Y ahora te puede mover de lado a lado Pero la habilidad táctica Se me queda a medias Y la habilidad definitiva No sé yo muy bien Cómo va a funcionar in-game Me gustaba más el tema de las sombras Daba mucho más juego Porque la gente se jugaba Valga la redundancia Lo del tema de lanzarse a rusear Depende de la zona y tal Y ahora veo que es mucho más Egoísta realmente para Revenant Y poco más Así que, no sé Me encantaría que abajo en los comentarios Me pusierais que pensáis Sobre estas habilidades Si os gustan los cambios Que ha habido para Revenant Y sin más me despido Ahora sí, muchísimas gracias a todos Y hasta el próximo vídeo No sé si os gustan los cambios No sé si os gustan los cambios